Bienvenido a mi posteo, quiero ver ese trasteo Si no apunto a hacer bloqueo, ya lo sabes marinero ¿Qué te pasa caballero? Hoy estás super viajero Denunciado por trapero, te emborré el paso entero ¿Qué te pasa maquinola? Si te armó la fe es tu chola Denunciado chuta bolas, menos 10 y no me sobran La reconcha de tu madre Lince, ahí va al menos 15 Tú tan camón del esfinge, si no aportas se te infringe Si no aportas se te infringe Bienvenido a mi posteo, quiero ver ese trasteo Si no apunto a hacer bloqueo, ya lo sabes marinero ¿Qué te pasa caballero? Hoy estás super viajero Denunciado por trapero, te emborré el paso entero ¿Qué te pasa maquinola? Si te armó la fe es tu chola Denunciado chuta bolas, menos 10 y no me sobran La reconcha de tu madre Lince, ahí va al menos 15 Tú tan camón del esfinge, si no aportas se te infringe Si no aportas se te infringe Si no aportas se te infringe Bienvenido a mi posteo, quiero ver ese trasteo Si no apunto a hacer bloqueo, ya lo sabes marinero ¿Qué te pasa caballero? Hoy estás super viajero Denunciado por trapero, te emborré el paso entero ¿Qué te pasa maquinola? Si te armó la fe es tu chola Denunciado chuta bolas, menos 10 y no me sobran La reconcha de tu madre Lince, ahí va al menos 15 Tú tan camón del esfinge, si no aportas se te infringe No, me quedé sin aire Para que lo grabas vuelta eso Igual después lo cortas el audio y sabe